Y mire, de verdad, como la historia de don Jesús que se resolvió bien, es un gusto darle este tipo de noticias. Ayer le platicé la historia de la pequeña Ariadne, que necesita ser operada de urgencia. Bueno, ya hay fecha para la cirugía, gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social. Buena noticia. Yo quiero pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, al director del IMSS, Zoe Robledo, a los directivos de siglo XXI, que por favor nos ayuden a darle seguimiento a la cirugía de mi bebé y que nos den una solución. Nosotros queremos que se haga su trasplante aún corriendo los riesgos que están, porque ella lo necesita. Tras la difusión del caso de Ariadne, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó una tarjeta informativa. Una vez que tenga conocimiento el tutor de los riesgos, se presentará su caso al Comité Interno de Trasplante y se evaluará si es factible la cirugía, como lo establece el Plan de Reactivación de los Programas de Donación y Trasplantes. Sus padres están conscientes de los riesgos que implica un trasplante en los tiempos de COVID. Nosotros estamos en el entendido de que a ellos, como enfermedad hepática, y al realizar el trasplante empezarían a tomar inmunosupresores, lo cual les baja completamente sus defensas para que no rechacen el órgano. Y al no tener defensas buenas, el COVID afectaría muy gravemente a ellos. Pero también están corriendo peligro al no tener su cirugía, porque en cualquier momento pueden tener una falla hepática. Ayer se reunieron con el doctor Pedro Paz Solís, coordinador de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Les dijo que el procedimiento de Ariadne podría realizarse, no en el Centro Médico Siglo XXI, como ellos han venido esperando desde octubre de 2019, sino en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. Para disminuir el riesgo de contagio, se va a hacer en Guadalajara, porque allá, aunque hay niños con COVID, están en un área separada de terapia intensiva. Lo que nos comentó el doctor es que hay otro niño un poquito más delicado que mi nena, entonces primero se va a hacer la cirugía al niño y posteriormente la de ella. De esta forma la cirugía de Ariadne podría ocurrir a partir de la segunda mitad de septiembre. Finalmente, el coronavirus dejaría de interrumpir la esperanza de elevar la expectativa de vida de Ariadne. Nosotros habíamos pensado que probablemente sería como lo de la influenza en su tiempo. Sí duró un poco, pero que no se alargara tanto. Ya va a ser casi un año desde que empezó de China. Nunca me imaginé, ni por la mente me pasó, que esto fuera a tardar tanto y mucho menos que nos fuera a afectar de esa forma. Para Imagen, Abraham Nava.